señoras y señores hoy con ustedes un auto muy deseado por los entusiastas y fanáticos de volkswagen se trata nada más y nada menos que el nuevo volkswagen jetta en su versión gli la séptima generación de este exitoso sedán se actualizó y lo mismo para su variante deportiva un auto para los que todavía tienen el gusto por los automóviles de carrocería sedán bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer la actualización del volkswagen jetta en su versión gl y un auto que ofrece una interesante relación desempeño precio producto si bien muchos autos con carrocería sedán han sido enclipsados por los suvis o han ido desapareciendo porque la tendencia del mercado se ha inclinado por los crossovers y camionetas modelos como el jetta y más en esta versión gl y no pasan de moda todo gracias a su importante trayectoria la cual sigue teniendo un gran reconocimiento y eso se debe a su imagen y por supuesto a su rendimiento ahora esta versión está de regreso en nuestro país para darle continuidad a su legado convirtiéndose actualmente en una de las pocas alternativas de alto rendimiento que hoy se pueden comprar en nuestro mercado y con pocos rivales directos a primera vista no cabe la menor duda que el diseño del gli está enfocado al desempeño y la marca lo reafirma en varios detalles por ejemplo la parrilla con forma de panal de abejas esta línea cromada con una línea roja en la mitad que distingue a los modelos deportivos de volkswagen por supuesto el emblema de gli en este lugar y el de volkswagen grande en la mitad además se destacan los faros full led adaptativos con la firma luminosa de las luces día signature y el bumper muy deportivo también cuenta con esta entrada de aire central y se complementa con estas molduras con borde rojo que simulan unas entradas de aire y que se ven pues realmente muy llamativas abajo cuenta con un sutil spoiler que me gustó el diseño ya que teniendo en cuenta el carácter deportivo de este modelo no es tan bajo para que se golpee fácilmente lateralmente es la misma silueta que conocemos desde el año 2018 pero con algunos retoques de deportividad como por ejemplo el emblema de gli en este lugar donde parte la línea de cintura que hace toque pues robusto y dinámico lo mismo que el bisel o los bordes de las ventanas en color negro y todo esto se complementa con unos espectaculares rines bitonos de 18 pulgadas con llantas en medidas 2 25 45 r 18 que se realzan con las pinzas de freno en color rojo atrás sigue siendo un auto bastante discreto pero se destaca la nueva firma luminosa de los stops por supuesto en led el emblema gli en este lugar y las dos salidas de escape cromadas que le suman deportividad y para acceder al maletero lo podemos hacer por medio de un pequeño botón que está aquí debajo del emblema el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 510 litros de capacidad de hecho es mucho más amplio que muchos SUVs compactos y también lo podemos ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40 60 y debajo del piso del baúl encontramos la llanta repuesto que es temporal ya con respecto al tamaño esta actualización de la séptima generación comparte la plataforma mqe con otros modelos del grupo volkswagen configurando una carrocería que mide 4744 milímetros de largo 1799 milímetros de ancho y 1466 milímetros de alto mientras que su distancia entre ejes desde 2 mil 681 milímetros así la marca alemana configura un vehículo familiar muy deportivo versátil y que ofrece unas prestaciones sobresalientes por dentro la cabina de esta generación es muy sobria pero en esta versión gl y se resalta por algunos acabados y costuras rojas en diferentes lugares del auto lo mismo que esta pieza brillante con los visos rojos y grises que está en el tablero lo mismo que en las puertas y me gustó mucho los plásticos blandos en casi todo el interior del carro lo mismo que las buenas terminaciones y acabados pasando al puesto el conductor hay que resaltar el diseño del nuevo volante con base plana muy deportivo es grueso viene forrado en cuero con un acabado micro perforado trae levas para hacer los cambios por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones y me uso también el acabado negro brillante con el emblema gel y en este lugar el diseño los botones me gustó del lado izquierdo yo puedo gestionar el control de crucero subir y bajar el volumen y del lado derecho pues puedo gestionar el computador de a bordo o cambiar una canción y detrás del volante el tablero de instrumentos es un panel digital la marca lo llama active info pro display es de 10 pulgadas y allí podemos ver todos los datos relacionados con la conducción tiene varios modos de visualización de hecho podemos personalizar el color o dejarlo automático para que cuando cambiemos de modo de manejo él se ajuste a un color diferente y como han podido ver la pantalla del centro entretenimiento está enfocada al conductor ahora equipa el nuevo sistema box play una pantalla totalmente digital de 10 pulgadas la cual por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay y android auto es inalámbrico podemos bajar aplicaciones y personalizarlo según el conductor me gustó que es muy rápido fácil de usar intuitivo y la definición de los gráficos y colores es muy buena personalmente me gusta que tenga algunos botones de acceso rápido para algunas funciones pero se complementa con muy buen sistema de sonido tal vez me quedo debiendo la resolución de la cámara de reversa que en este punto podría mejorar más abajo se encuentran todos los comandos para accionar el aire acondicionado climatronic que es de dos zonas aquí están dos botones para gestionar la ventilación y calefacción de las sillas delanteras tanto para el conductor como para el pasajero más abajo se encuentra un lugar donde podemos llevar el celular cuenta con cargador inalámbrico dos puertos usb tipo c aquí hay algo bien curioso es que cuenta con una toma auxiliar de 12 voltios pero además con encendedor de cigarrillos eso pues ya se ha venido eliminando en muchos modelos el botón de encendido aquí está el freno de parqueo electrónico con auto hold el botón para los modos de manejo que más adelante les voy a explicar y aquí desactivamos el control de tracción esto siempre debe estar activado la palanca de cambios pues muy deportiva con costuras rojas aquí en un lugar donde podemos llevar algunas monedas dos espacios para llevar botellas una muy buena guantera central que sirve a apoyar brazos de hecho miren aquí trae un cenicero y un buen espacio en ese lugar y la guantera frontal que también es muy amplia y todo esto se complementa con un techo corredizo o zoom roof pero la cortinilla se debe abrir y cerrar manualmente y con respecto a las sillas pues son muy deportivas pero me gustó que no son duras no quedan muy bien ajustados la del conductor cuenta con ajuste eléctrico con memorias la del pasajero es de ajuste manual y sólo se puede ajustar hacia adelante hacia atrás o el espaldar no se puede subir y bajar son forradas totalmente en cuero micro perforado con costuras rojas como les conté anteriormente y todo esto se complementa con los pedales muy deportivos en acero cepillado además cuenta con otros elementos de equipamiento como el sensor de luz y lluvia los espejos retrovisores tienen la función de tilt down además tienen memoria y son calefactables trae acceso sin llave los sensores de parqueo el retrovisor no tiene marco y el control de crucero trae limitador de velocidad pero no es adaptativo en cuanto a seguridad tal vez me hizo falta algunas ayudas de manejo avanzadas como la alerta de colisión frontal frenado autónomo emergencia o la alerta de punto ciego pero en general está muy bien equipado trae 6 airbags sistema de control electrónico de estabilidad y tracción frenos abs con ebd sistema de control electrónico diferencial activación de las luces direccionales en caso de emergencia sistema de asistencia hidráulica de frenado por supuesto anclajes isofix para ajustar las sillas de los niños asistente arranque en pendiente monitor de presión de las llantas y alerta de fatiga para el conductor ahora pasando a la parte trasera este modelo ofrece la misma comodidad de la versión estándar miren mi posición de manejo la distancia que tengo en las rodillas los pies en la cabeza realmente personas de una buena estatura pues van a ir muy cómodas yo mido unos 76 tal vez la que a la mitad va a estar un poco incómoda y eso debido al túnel de la transmisión lo único que me hizo falta fue que tuviera rejillas de aire acondicionado al menos un puerto usb pero todo esto se compensa muy buen diseño de la cojinería en cuero micro perforado igual que la parte delantera y por supuesto un buen apoyabrazos con dos portabotellas pasando a hablar del motor este es uno de los puntos más destacados de esta versión gl y ya que el propulsor que monta es el conocido motor 2.0 litros tsi eso quiere decir que es turbo el cual desarrolla 230 caballos de potencia a 4700 revoluciones por minuto y un torque de 350 newton metros desde las 1500 revoluciones por minuto toda esta potencia es gestionada por una nueva caja dsg de siete velocidades antes era de seis con levas en el volante y por supuesto de usar gasolina extra en esta motorización y además del buen desempeño que ofrece este motor se suma una suspensión independiente en ambos ejes el control electrónico del diferencial edl y unos frenos de disco en las cuatro ruedas que dan mucha confianza en este sedan deportivo y que se convierten en elementos fundamentales para gestionar toda la potencia disponible y disfrutar al máximo su performance ahora les voy a hablar del desempeño y la aceleración que tiene el gl y que la verdad es espectacular pero antes de eso les voy a contar que este carro tiene una función se llama launch control para eso lo pongo en modo sport desactivo el control de tracción esta es una acción que no debemos hacer muy frecuentemente de hecho les sugiero que vayan a verificar el manual del usuario porque puede generar un desgaste acelerado de algunas piezas del motor pongo drive vamos a fondo ahí sale launch control activo literalmente sale disparado y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora realmente la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 eso sí es menos de 7 segundos y la verdad pues es impresionante de hecho no sé si alcanzan a escuchar el sonido del motor que es simulado porque sale por los parlantes del radio ahora si yo no quiero que el sonido sea tan fuerte yo lo puedo personalizar con los diferentes modos de manejo por eso aquí tengo por ejemplo individual entonces si no tiene un sonido muy fuerte como en el modo sport pues lo puedo personalizar y también tengo otros dos modos de manejo que es el eco y el normal puedas activar el control perdón volver a activar el control de tracción que sólo debemos de tener siempre activado y aquí en modo eco hay otro punto bien interesante es que cuando yo voy por ejemplo como en modo vela a una velocidad constante él se pone en eco y lo que hace es como desengranar el motor para economizar combustible les va a mostrar por ejemplo la aceleración en modo normal igual la aceleración muy bien pero ya no suena tan duro como en el modo sport que es simulado y como buen deportivo pues podemos hacer los cambios por medio de las levas que tenemos en el volante bien yo del lado izquierdo pues reduzco el cambio aceleró entonces voy a volver a poner el modo sport para que vean la diferencia bajo el cambio y también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambio simplemente la deslizo hacia la derecha y aquí puedo hacer los cambios hacia abajo bueno eso ya es la elección de cada uno de ustedes me ha gustado muchísimo el desempeño del Jetta GLI y como han podido ver pues ofrece unas prestaciones muy elevadas es muy rápido y todo esto pues es gracias a las modificaciones en la suspensión la dirección y el chasis un sedán muy preciso y seguro de conducir y si bien toda la potencia se transmite al eje delantero aquí hay un dato interesante es que este carro cuenta con el bloqueo diferencial electrónico xds que es un asistente que ayuda a dosificar la potencia en las curvas además la caja de siete velocidades DSG pues hace los cambios muy rápidos ustedes ya pudieron ver se nota inmediatamente al acelerar o al hacer los cambios por medio de las levas en el volante y hay otro detalle interesante que me gustó en el GLI y es la puesta a punto de la suspensión realmente este es un punto a destacar ya que es rígida obviamente es deportiva pero cómoda a la vez y hace pues que tenga muy buen control en las curvas y un manejo ágil en cualquier terreno realmente su comportamiento dinámico pues lo pone al mismo nivel de autos mucho más costosos en términos de manejo y desempeño realmente un auto muy versátil para su categoría en conclusión volkswagen vuelve a demostrar ese tacto especial que tiene en un auto que ofrece un gran desempeño y que combina por supuesto un gran confort la conectividad seguridad en un modelo como el GLI un concepto que se mantiene vigente con el paso de los años y que se convierte en una oferta muy tentadora ya que por su precio no hay otro modelo que ofrezca este rendimiento el precio a la hora de hacer este vídeo lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo Jetta GLI como siempre déjame tus preguntas o comentarios y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como es nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo